El 16 de diciembre fue emitida la resolución 932 de la Ceremia de Educación de Atacama que establecía que el inicio del año escolar para los profesores sería el 20 de febrero y para los alumnos el 24 del mismo mes, fecha con la que no estuvo de acuerdo el gremio a nivel regional. Cuando nosotros nos referimos que afecta a la familia propiamente tal, se fundamente en lo siguiente, hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el trabajo temporal y esto es en el mes de febrero para tener el dinero suficiente para comprar los útiles escolares y los uniformes, zapatos, todo. Las temporadas son en la cosecha de la uva, en el valle, pero también hay un gran sector de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el borde costero, en las labores de recolección. Por lo tanto, derechamente ellos no iban a volver el 20 de febrero a clase. Tras la entrega de un documento elaborado en la Asamblea de Profesores, en la que enfatizaron su rechazo a la programación del nuevo año escolar, la autoridad les confirmó que quedaría a criterio de cada sostenedor solicitar reagendar el ingreso a clases para marzo. Acordamos poder ratificar a través de los consejos escolares de cada establecimiento vocacional la posibilidad de solicitar a la Secretaría Ministerial de Educación, como así lo considera el calendario escolar 2020, el aplazar el ingreso de clases para la primera semana de marzo. Ya el inicio de las clases queda sujeta a este trámite, al sostenedor, y bueno, y es el deseo de toda la comunidad docente atacameña, tanto profesoras como profesores, de iniciar nuestro año escolar en marzo, o sea, como se hace habitualmente. Durante los próximos días se recabará la postura de cada consejo escolar, para luego presentar la solicitud a la Ceremia de Educación, trámite que tiene como plazo la segunda semana de enero.